Posibles modificaciones en su trayecto podría tener el tradicional desfile del 5 de mayo, anunció el Secretario de Educación Pública en el Estado, Luis Maldonado Venegas, quien adelantó que por la magnitud de los carros alegóricos y demás espectáculos que contemplará el 150 aniversario de la Batalla de Puebla, puede ser inviable realizar este acto conmemorativo en el Boulevard 5 de Mayo, conforme a la tradición anual. Se estima la participación de un contingente de 20 mil niños, así como también de la presencia de participantes de otros países. Está revisándose toda esa ruta porque además como vamos a tener carros en esta ocasión alegóricos de gran dimensión, algunos de ellos con alturas superiores a los 10 metros, bueno se tienen que revisar todas las condiciones logísticas. Para Telefórmula Puebla informó Tania Flores.